En este vídeo vamos a resolver el problema 2 de la opción B, o sea, el problema B2 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de junio del 2018. Este es un problema que, bueno, es un problema sobre funciones y nos dice que la caída de un meteorito en la autáctida provocó el deshielo de la superficie con una extensión en kilómetros cuadrados que viene por esta función, ¿vale? O sea, que para cada T, donde T es el número de días transcurrido después del impacto, T es la cantidad de días y cuando evalúas aquí en T, el primer T, cuando, o sea, si ponemos T igual a cero, pues lo que obtenemos es la cantidad justamente en el momento del impacto y después un día después, dos días después y así sucesivamente. Bien, el primero, el primer apartado, el A, lo que nos preguntan es cuál es la superficie de ese A después de seis días del impacto, o sea, habiendo transcurrido seis días y después, y el otro apartado y después de 87. Esto, pues no es más que hacer F en 6 y después hacer F en 87, ¿vale? Y tenemos que ver cuántas son estas cantidades, ¿vale? F en 6, bueno, voy a borrar, esto voy a desplazarlo un poco, bueno, creo que aquí, más o menos por acá yo creo que es suficiente. Vale, F en 6 es igual a 10 por 6 más 21 sobre 6 más 3. Fíjense que esto 10 por 6 es 60 más 21, esto va a ser 81 sobre 9 y esto aquí va a ser igual a 9, ¿vale? Lo cual significa que después de seis días la superficie deshelada fueron 9 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Después de los seis días 9 kilómetros cuadrados. Y vamos a ver ahora lo que ocurre con el 87. Ya este es más complicado, sería 10 por 87 más 21 entre 87 más 3. Fíjense que esto va a ser igual a 870, sería 891 sobre 90, ¿vale? Porque 87 más 3 es 90, esta cantidad pues vamos a, creo que sí, usar la calculadora. 891 entre 90. Y va a ser igual a 99 sobre 10, que son 9,9 kilómetros cuadrados, o sea, casi 10 kilómetros cuadrados. ¿Vale? 9,9. O sea, que casi todo el desplazamiento se produjo en los seis primeros días. Ya después la cantidad que se desplazó fue muy pequeña. O al menos, no, bueno, realmente esa, vamos a ver. Dice, en el apartado B nos piden que estudiemos, estudia si la superficie deshelada crece o decrece a lo largo del tiempo. Bueno, pues ahí habría que hallar la derivada de la función y ver qué es lo que ocurre a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, para esto tenemos que hallar F' en T. ¿Por qué la derivada? Porque sabemos que cuando la derivada es positiva, la función va a ser creciente. O sea, significa que va a aumentar ese deshielo. Ese deshielo y cuando la derivada es negativa, pues va a ser decreciente, lo cual significa que va a disminuir. Entonces tenemos que hallar la derivada de esta expresión, que es un cociente. Voy a escribir primero cuánto es que vale la función, ¿vale? Para tenerla aquí a mano y poder derivar de manera más fácil. Vale, F' en T va a ser igual a 10T más 21 sobre T más 3 Y ahora F' en T es, bien, derivada del de arriba es 10 por el de abajo sin derivar, por T más 3 menos el de arriba tal cual está 10T más 21 por la derivada del de abajo, que es 1 por 1 Y esto sobre el de abajo elevado al cuadrado T más 3 al cuadrado Vale, vamos a ver qué es lo que nos quedaría arriba Arriba nos quedaría 10T más 30 menos menos 10T menos 21 Todo esto sobre T más 3 al cuadrado Vale, y fíjense que esta expresión de aquí aquí los 10T se van a cancelar ¿Vale? Y entonces lo único que nos quedaría sería 7 sobre T más 3 al cuadrado Pero notemos que esa expresión va a mantener siempre el signo constante ¿Vale? Notemos que T más 3 al cuadrado es mayor que 0 siempre para todo T que pertenece a los reales No importa qué número tú pongas ahí como lo estás elevando al cuadrado pues eso va a ser positivo ¿Vale? Aquí me he equivocado no es 7 es 9 Y 9 es mayor que 0 con lo cual esta expresión siempre va a ser mayor que 0 y eso va a implicar que f' en T siempre es mayor que 0 y esto implica que f en T es creciente siempre es creciente ¿Vale? Y al ser una función que va todo el tiempo creciendo pues el deshielo siempre va a crecer a lo largo del tiempo sería la respuesta ¿Vale? Como si te preguntan estudia si la superficie deshelada crece o decrece a lo largo del tiempo pues siempre crece ¿Vale? Entonces vamos a ver el apartado C En el apartado C nos dicen Otro científico afirmó que la superficie deshelada venía dada por esta función Compruebe si hay o no diferencia entre las dos funciones entre f en T y g en T Bueno, pues aquí una de las formas es sumar esto a ver qué es lo que da Vamos a ver Si tenemos 10 menos 10 menos 9 sobre T más 3 ¿Vale? Es lo que quedaba ¿No? Sí 10 menos 9 sobre T más 3 Aquí es como tener 10 sobre 1 El mínimo común múltiplo de estos dos denominadores es el T más 3 T más 3 entre 1 es T más 3 con lo cual lo multiplicamos por este de acá arriba tendríamos 10 por T más 3 y toda esta expresión menos 9 ¿Vale? Notemos que esto va a ser igual a 10T más 30 menos 9 y abajo tendríamos T más 3 y esto nos va a dar 10T más 21 sobre T más 3 esta es G en X G en T perdón es esta de aquí y esta es F en T con lo cual sí las dos expresiones han dado iguales ¿Vale? como las dos expresiones han dado iguales pues entonces lo que dicen es es correcto o sea no hay diferencia entre ninguna de las dos expresiones son iguales y en el apartado D nos piden que si tiene algún límite de la extensión del deshielo pues ahí lo que nos están preguntando es el límite de la función límite cuando T tiende a infinito bueno evidentemente va a tener un límite de la expresión que tenemos que sería podemos utilizar o esta cualquiera de las dos F y G son iguales entonces pero bueno vamos a utilizar la F sería 10T más 21 sobre T más 3 como es un límite al infinito de un cociente de dos polinomios podemos quedarnos con los de mayor grado entonces esto sería el límite cuando T tiende a más infinito de 10T sobre T aquí las T se cancelan vale y el límite va a ser igual a 10 entonces que es lo que significa que el límite del deshielo es de 10 kilómetros cuadrados vale eso va a ser lo más grande que va a ser el deshielo que se va a producir por el impacto de dicho meteorito este realmente es un examen muy fácil la verdad y bueno tampoco bueno el examen no digo esta pregunta del examen el resto del examen pues pues habría que analizar todo el examen pero al menos esta pregunta es verdaderamente fácil en comparación con otras quizás hay alguna que otra parte cuando nos piden si las dos afirmaciones si las dos son iguales que bueno que tal vez alguno que otro se trabe y no sepa bien lo que hay que hacer o al estudiar o al estudiar el crecimiento de crecimiento bueno yo creo que es fácil darse cuenta que eso siempre es positivo pero bueno puede que alguno no lo vea tan claro pero en general yo creo que es o que aquí no te des cuenta de que lo que están preguntando es el límite pero en general el examen es corto y esta pregunta perdón es corta y es fácil de hacer bien espero que haya sido de su interés muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima